Buenos días, ayer no nos vimos casi todo el día, pero ya está aquí de vuelta. ¿Cómo vamos? ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, campero ya, ayer me llevamos toda la semana con lo de la feria. Súper, súper, súper liado. Ayer me tuve que llevar un viaje de conejos y la Marta se fue a la finca y ya llegué por la noche tarde. Estuvimos todos los días por separado. La mañana es medio también temprano, ya me hacía la jaula y he venido ya arreglando animales y preparando para lo de la feria. Y así es que nada, pero es lo que nos toca. Allá es por separado, uno por un sitio y otro por otro. Allá es ni discutido ni no discutido. Ni un sí ni un no. Todo perfecto. Bueno, vamos a terminar de arreglar. Tampoco discutimos mucho. No, porque vamos a discutir. Me gusta. Para estar todos los días juntos. Hola. Aquí hay muchas cosas que preparáis, mucho trabajo que hay que hacer, jaulas de conejos, de palomas, de marranos. ¿Qué pasa? ¿Qué será? ¿Qué será eso lo que quiere decir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué será lo que quiere decir? Sí. Y el machillo este. Esto lo vamos a dejar para padres. ¿Ves? Mira qué macho machiquito. Esto va a ser un padre. Esto va a ser un padre. Ya está ahí con los chicos, ya. Sí. Después hay ya muchas pizzas que están, muchas pizzas que ya habrán salido. Bueno, a mí todavía ninguna, pero ya estoy mirando y hay muchas movidas. Estas empezando. ¿Lindio se los va a echar alguno? ¿Lindio se los va a echar? Claro. Estos no van a salir porque son machos más así. Se los va a echar. Ya, ya. Hay que dar la cara. Con un buen amigo hay que defenderlo. Qué pasa, hombre, eh. Qué interesante. Dios que salta ¿Qué te pasa? ¿Quieres salir? Venga, sal para afuera ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? A mí este me gusta mucho De lo que tiene Menos más que se ha hecho el aire Vaya días de aire Que hemos tenido Vente para acá ¿Para andú? Venga, venga, vale Mira que te gustan los burones Venga Era muy chico, madre Pero muy chico, muy chico, muy chico Y cuando entré Cuando entré a trabajar con ella Y me han dado mucho gusto Y mucha alegría Y mi gusto ¿Qué te pasa, la uña? ¿Qué te pasa, la lengua? Cuidado Cuidado Tío aquí Eres malo, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hoy Hoy ¿Has soltado las agujas? Sí, me he disparado Ha caído una rata grande Dos, tres, cuatro, cinco Cierro Sí, sí Dios, qué panzón tiene Qué chiquitas son, ¿eh? Ah, hembrita Ayúdeme las tuyas más Las que te gustan a ti Es que son bonitas ¿De dónde va? Es que están también son bonitas Está bichas, está ya Vaya, tiene esto todo gordete ¿Le vas a echar un macho? ¿Eh? Claro, ¿no? Luego, luego, ya luego cuando vengamos a echar Ya se puede echar Mucha bicha Aquí van acá afuera estamos con la barriera Mira esta Mira esta La eléctrica ¿Sabes? Ahí va Madre mía ¿Dónde va? Ahí va Ahí va Pues un sitio Aquí No, no, no A ver Igual No, no, no 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 ¿Y qué? Todavía está En la barriera La barriera Ahí va Mira La garicola parece una seta Esta parece una seta Gracias ¿Sabes lo que están haciendo con la comida? ¿Qué? Enterrándola en la paja Mira el hambre que tiene ¿Dónde está? Mira cómo la tenéis ya de paja la comida ¿Qué se hace? Tira, come Mira, están enterrando Vamos a ponerle cada uno al chullo Él está lamiendo la oreja ¿Qué? 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 Ya Está preciosa Ah, qué color hay Bueno, Camperos, pues Esto ya está Ya está la regla Voy a traerme Dos de esqueletos más que hemos faltado para eso Y ya está Mi gente, que paséis un feliz miércoles Que todo salga de lujo Y vamos a cargar los chismes Que nos vamos para las palomas Hoy Esta semana a Camperos la llevamos La llevamos apretada Apretada Pero saldremos para adelante Mi gente, siempre, siempre pasiva Bueno, caramos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver